Muy buenos días, cuéntanos algo sobre la historia y qué fue lo que lo inspiró a realizar esa bonita melodía. Sí, bueno, quería dar buenos días a todos los que están presentes y saludos también a todos los integrantes de la municipalidad, al señor alcalde municipal y a toda la corporación de San Cristóbal Cucho. Y también saludos a todos los que se han hecho presentes. Yo tuve esta inspiración en la melodía de San Cristóbal Cucho en el año 1962. ¿Cómo se llamaba el conjunto marionístico? ¿Cómo se llamaba el conjunto marionístico? Ah, esta es la grabación que yo hice de esta melodía, fue con la limba, la limba occidental. Occidental, sí. ¿Año 1962? En 1962, sí, fue en mera. Muchas gracias, ¿se nos puede comproacer con esa melodía ahorita? Pues sí, también, sí, estamos para... Muchas gracias, queremos escucharla. Que toda vez que sea agrado de todos los que están presentes. Gracias. 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 Gracias.